cuánto la presión normal de uno tiene que ser a 120-80 no sé si 20 ay cómo se la bajaron la presión muy bien como se la bajaron la presión digo entonces se espera que no 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 No? I fucked it up. Y vale el novena y puede hacer eso. Cuál abuelito? I started getting like you, fool. What? Stop! Oh, el carro, el carro, el carro, mueve. Inga. Shut up! Y su papá ya se fue? Ya lo voy a regresar. Ah, si? Hablé con él ayer. Ay no, compa. Que? De las gorras. De las gordas? Cuales gordas? Unas gordas que tengo aquí. Oh, es que las gordas. Agarra mucho espacio de la computadora. Ay no, compa. Estaba viendo porno, yo creo, mi compa Gama. Si, pues. Ya me avisó algo que si. Ah si? Virus? Le entró virus? No, este es Apo, no? No, no le tiene virus, pero me notifica. El Apo no. No, no come virus. Es lo que yo estaba viendo hace rato, la pinche windows pinche. No, el windows es, es. Ah si? Te la pone a ver. El windows, hasta para estar metido en el facebook. Se chinga la computadora. Si. Pero esta me notifica si no, si esta en España pues. El Apo no, no. Es que va a agarrar el nuevo teléfono? El 7? No, pues. No le conozco a este todo lo que tiene ahora imagínese. Apenas me estoy familiarizando. Lo que esta bueno es las fotos que toma. Si. Es chulada. Yo voy a ver como hay. No, no hay trabajo. Una pero chulada de fotos que toma. ¿A qué? Pero una chulada, que se mira más en vivo que en vivo. 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 Pero chulada se mira en la tira. Fui, 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 fui. ¿Dónde vas güey? Por acá. Por ahí se puede? ¿Se puede irme, Jacobita? Pues. Vamos a ver. Dale. Dale, dale, dale. Si no se podía, pues ya se puede. Si no se podía, pues ya se pudo, no? Sí. ¿O sea que te vale verga? No, pues sí. En pocas palabras. En otras palabras, pues. No, pues sí es. No, pues sí. Pero... No, no, no. No, no, no. No, no. Un Mayokovita en el centro. Sí. ¿Qué vas a comprar güey? Mira, ahí tú en un trajecito para ti güey. El puro putazo. Mira. Mayokovita el chingazo güey. Mírate. ¿Qué haces chicos? Hacemos todo. ¡Mondas! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Hola. ¿Cómo estás? ¿No se acuerda de usted? Claro que sí. Me acordé luego de Mayito, pero no se acuerda de mí. A ver, Mayito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oiga, Ormas. ¿Y el señor? Sí las hacen aquí. El señor cerró su tienda. Hijo, ¿por qué no vinimos ya? Porque ya no vinieron y sí. Ay, no. Este, pero aquí también las hace el muchacho de lunes a viernes. Como hoy no... ¿Oye, el viernes? ¿Cuál? Ah, ahorita no lo haría porque está bien ocupado. Sí. ¿Cuántas tenías para armar? ¿Tú? No, pues todas como unas veinte, ¿verdad? ¡Uf! ¡Criaturas! Tendrías que traerlas. ¿Pues, aunque sea un nuevo? No, pues me puedo esperar, pero pues sí tenía ganas de armarlas. Pero entonces sí lo hacen aquí. Sí, claro. Esto lo hacen mucho. Amas, tráemelas de lunes a jueves. Pues déjale la taza. Es como está menos ocupado aquí, pues. Porque casi todos los están ocupados. Como mañana, desde hoy, hasta viernes, sábado y domingo. El sábado me la... El sábado, por mi mamá, me la dejé en la casa. ¿Y cómo te ha ido, María? Muy bien. Oye, así que onda este... Oiga, ¿y el señor entonces quebró? El señor... Porque eran buenos para las formas, la neta. Gracias. ¿Antonio? Oye, Antonio, ¿dónde andas? Mira, está aquí un muchacho, de los que iban allá a la tienda, que quieren que le darles unas tecanas y limpias. Dicen que si le das buen precio, te lleva con unas quinta. Saludos a la gente, María. Saludos a la gente, María. Mira, me acordaba, güey. Saludos a la gente, María. Saludos a la gente. Osvaldo Gómez. Saludos a la gente. Saludos, compa, Eva, Aragón, Luis Enrique. ¿Por qué? Tú vas a aprovechar y decir que FierritoTV.com ya viene, ¿no? Ah, dile, dile, dile. Y ahorita estamos buscando para chica, chica del mes. ¿La tiene doblada? Se le van a dejar ahí doblada. Oye, la chica del mes, ¿verdad, María? De FierritoTV. Dice que le hables... Y a lo mejor yo te pongo... Teníamos otras cinco, tampoco nos teníamos quince. Anota el número de... No, pues si tienes unas tres. Sí, ahí. Quiero conmigo, piense bien allá ahorita. ¿Qué? No, ¿le hallan el TEPA? Allí no, ahí le traigo todo, güey. No, yo no me llamo un mil cuatro. A ver. ¿Cuál es? Es el área dos trece... Dos ochenta. Ay, traigo. No, 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 no. No, 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 no. No, me confundí. No, no, no. Dos trece, ¿no? Dos ochenta. Veintinueve cincuenta. Veintinueve cincuenta y uno. ¿Ochenta qué? Veintinueve cincuenta y uno. ¿Cómo se llama el cincuenta? Antonio. Antonio Beligar. No, no. No tengo don Antonio y dile. Tú ahí llámale y dile, don Antonio, este... Y ahí... Así es, mis chicos. Y tengo que... Tengo aquí una... Es la... Nueve y medio. Te miré que estuviste... Ocho y medio. ¿Despierta América? ¿Sí? Sí. ¿Alierlo? ¿Despierta América? Sí. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Cómo es eso? Yo oí que estabas ahí en... Oí que estaban en Telemundo anunciando... No, que leche ya me confundo, wey. No, no, no. Ay, qué madre. Gracias. Gracias. Esta es la Orma de Marlboro. Ay, bien. Y esta es la Sinaloa. ¿Cómo es? La Orma de Marlboro. ¿No la hay? No, la Orma. Y de la próxima Orma. Es la Marlboro, esa pues, con masa catecana. ¿Y qué traes? ¿Quieres decirlo? ¿Quieres? ¿Una grande? Una 7. Vamos a andar montando todas las bolsas. Yo creo que las vamos a abrir a las que yo tengo culpa. Me confundo wey. Pero tú no tienes por qué andar haciendo eso. Y ahí está el ex. ¿Me tío? ¡Hola! Tu perner. Me tengo un putado. Antes le deciden pasar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo traer la de armas en los bailes? Sí, puedo. ¿El cinto? Sí. Uy, mira si los pesados... Sí. Pero pesadito. Este está más pesado todavía. ¿Sabes? No está más de ganar. Ahí está. Para que se... ¿Qué? Imagínate, wey. Un piche cintarazo con esa madre. Ay. ¿Qué más se van a inventar? Unos cintarazos con esa madre. Sí. Pero fíjate que... ¿Ya has puesto un bebé? No. Sí. Ay, ya, wey. ¿Estás chido oído? A ver. Yo creo que ya vimos todo, wey. Mira, te voy a decir que una cosa. La neta ya con un trajecito negro que se vea el saquito. Sí, sí. Que no se vea todo el pedo. Ya se ve bien. Ya se ve bien. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Por qué tú? Mira. Mira. Te ve bien, Mayito. Y así es un pinche baile, un borracho lo pone escandaloso. Ay, por. Sí. Ahí lo presta para... No, luego casi no hay. Ahí voy. Y que tu mamá te agarre con el cinto. Voy a ver, hijo de chico. Ay... A ver... A ver. A ver. Este, ¿qué te iba a decir? Ah... De hecho, aquí hay un momento de sacar las paletas. ¿Aquí? ¿Dónde está? Hay canterías ahí atrás. ¿Dónde está la cordillera? ¿Hay guitarras? ¡La guitarras! ¿Listo el marito de Tejano? A ver, Marito, de Tejano te quiere la gente. Ya. ¡Ah! Marito, agarra los huevos, Marguíes. ¿Aquí está quitando el changarro de todo el mundo? Mira, Marito, de la batería. ¡Ándale! ¡Ándale, chiquito! A ver. Dale sus putas a la batería, Marito. Ahí tengo una foto. ¡Hijo de su chingada! Ya sabían que ibas a venir. Mira, Marito, el Tololochi del Marito. El Tololochi del Marito. ¿Cuál? El Tololochi. El Tololochi. El Tololochi, güey. El Vio del Sello. Mira, todo el palma. La bocina, el Tololochi. Las congas. Bueno, vamos a agarrar seriedad, gente. Vamos a comprar cosas. Saludos a todos. Saludos. Edgardo Salazar. Zavala. Saludos. Por el rato lo ponemos este. Saludos, Héctor. A Culiacán. Saludos. Vamos, pendientes. Vamos, pendientes. Vamos, pendientes. Vamos.